Música 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 Gracias Chau Voy camino para Santiago de Chile A la noche partimos con Eduardo para Chillán Bien, ¿todo bro? ¿Cómo estás Matías? ¿Cómo estás Daniel? Bien, ¿y tú? ¿Qué pasa Satan? Esta es la isi de mi hermano Nos vamos hoy día a Chillán Acá está la horquilla de Eduardo Estoy esperando la Vale que no la voy a ver el fin de semana ¡Hola tú! ¿Cómo es todo tu día? Muchos niños Muchos niñitos, unos más exquisitos que otros Oye, ¿qué sabe la camper de tu hermano? Eduardo Si, mientras no le están agachaditos Ahora voy a entregar los neumáticos del concurso del video pasado ¡Cacha! Y el delantero está casi nuevo y el trasero Está cortado para que quiera más Y vale por concursar Vale por tus videos Adiós, ¡qué lejos! Y él se fue con los neumáticos Así que el primer concurso funcionó Le quiero dar las gracias a todos los que participaron Me llegaron como 130 mail Así que fue bacán el feedback Muy buena onda todos los comentarios Así que vamos a seguir haciendo concurso Me quedan muchas cosas por hacer Son las 6 de la mañana Todavía no llegamos a chillar Con tu mejor cara cuento qué es lo que está pasando Necesitamos petróleo, estamos cagados No puedo dormir Nos vemos en el cerro Chau chau Hola Hola Abrieron Eduardo no quiere que lo grabe porque... Dormimos dos horas y media Son las 9, echados petróleo Ahora tenemos que comprar cosas para comer ¿Nos vemos en el cerro? ¡Nos vemos en Chillán! Estoy subiendo el Tata, pedaleando Ojalá que no esté haciendo nada malo Eduardo está durmiendo Vine a explorar un rato Ver si es que nos dejan andar No lo voy a creer ¿Qué va a pasar? Nos vemos en el cerro Subimos el Tata, vamos a la fumarola ¿Qué opináis? Quiero dormir ¿Cómo está ese instagram? Eddy Me estoy quedando de lujo ¿That way? ¿That way? ¿O fumarola? ¿That way? Sleeping way Por ahí para arriba Hola 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 ¿Cómo es todo el paseo? Bien Bien ¿Qué es esto? Bacán ¿Azufre? No No está enriquecido ¿Quién va adelante? Cachibun ¡Esta! 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 ¡WUH! Nada más feliz, la Sigeripa sale ahí, no va ¿Vale? Dale ¡WUH! 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 ¡Buena o mala elección! ¡Sí! ¡Mira para acá! ¡Sí! ¡Dale vaya! ¡WOW! ¡WUH! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Qué manera de pilotear! ¡Qué manera de pilotear! ¡WUH! ¡WOW! ¡Que rico! ¡Aca viene la roca! ¡Vamos, carro! Veo que esta suelto ¡Baccano! ¿Qué pasó? ¡Fuerte, fuerte! 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 No quiero dormir, destruido Vamos a hacer unas carnicitas Le estoy cocinando A esta rata Ha arreglado su bicicleta Toda la tarde Mantención express ¿Qué estáis haciendo? He tenido un problema por ejemplo con la cadena Eduardo, ¿por qué no guardas la caja de herramientas? Eduardo le metió como 5 horas La bicicleta para darse cuenta Que su tubular delantero se había desinflado Totalmente Ibamos a ir a buscar a nuestro nuevo amigo Diego Y mírenlo ¿Por qué no venía a ayudar? Te deseo lo mejor amigo Venimos de una subida gigante De varias subidas gigantes Nos queda esta enorme y nos pillamos con esta metida Andamos sin agua y esperamos no perdernos Ando con teléfono, con batería Porque el güey llamaba a mamá Pro, SOS ¿No? EPO Tres segundos más y te voy a quedar dormido ¡Levántate! ¡Eri! ¡Renegado! Ya, dale, mejor dale No te desconcentres ¡Oh! ¡Eri! ¡Qué eddy más chayero el que lleva adelante! ¡Woo! ¿Qué onda esto? El enduro máximo Si tú te vas Yo me voy a piso con vos Seguro Vamos tremendo Está demasiado rico ¿Dónde estamos? Yo me tiraría para allá Yo para acá para romper con la pistola ¿Dónde vienen de allí? ¿Salimos de donde mismo tú? Así que bien parado que tengo unos... Si Jugando todo el rato Y subiendo y bajando Si El descansionamiento está para allá Los otros retomar olímpico y darse la vuelta al chica Esto es como parte de la cancha de golf Claro, el distacionamiento está para allá Vamos a salir justo a la camioneta ¡Esto es awesome! ¡Fucking awesome! A Guardo se le quebraron las válvulas de sus tubulares ¿Qué hago con ese chongo? Su transmisión está sonando terrible ¡Mi turno! La bicicleta anda increíble pero el shock se fue ¿Cómo aplicar eso? Estoy perdiendo aceite por la perilla del rebote Y lo más probable es que ese aceite en algún minuto se acabe Cuando las cosas salen mal hay que aguantar Hay que sonreír, perro Sonreír y aguantar